Hola, ¿qué tal? Soy Anasek de Anasek y Alessandra y este vídeo cortito cortito te lo hago para recordarte que sólo faltan 3 días para nuestra conferencia tanto si eres empresario como si eres emprendedor. Necesitas soluciones, ¿verdad? Así que recuerda, este jueves a las 10 de la noche tenemos un día. Así que ya sabes, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero dar detalles, sólo quiero que estés ahí.